Hola, bienvenidos a un nuevo video de Respondia. Hoy vamos a ver cómo usar PowerPoint en el celular. Vamos a ver cómo abrir archivos, cómo crear archivos y cómo compartir presentaciones de PowerPoint en nuestro teléfono. Y en este caso el tutorial lo vamos a hacer con Android simplemente buscando PowerPoint en la Play Store de Google y descargando la aplicación Microsoft PowerPoint que es gratuita. Pueden hacer exactamente lo mismo en el App Store de iPhone y viendo este tutorial también van a saber usar la aplicación en iPhone porque la aplicación funciona exactamente de la misma manera en los dos sistemas operativos. Vamos a abrir la aplicación para ver cómo la podemos utilizar y lo primero que nos pregunta es si queremos iniciar sesión. En este caso le podemos decir iniciar sesión más tarde pero ya les voy a decir por qué les recomiendo que iniciemos sesión. La aplicación nos pregunta si le queremos dar ciertos datos, podemos elegir lo que queramos y vamos a ver que sin iniciar sesión vamos a poder acceder a archivos de PowerPoint que tengamos en nuestro teléfono. Así que si tenemos en los documentos o en la carpeta de descargas o en algún lugar de nuestro almacenamiento archivos de PowerPoint los vamos a poder abrir e incluso vamos a poder crear nuevos archivos. Pero yo les recomiendo que inicien sesión o se registren. Primero porque es gratuito y segundo porque nos va a permitir almacenar archivos en la nube y poder compartirlos de maneras mucho más fáciles. Además no hace falta que tengan una cuenta de Hotmail o de Outlook simplemente con un Gmail por ejemplo se pueden crear una cuenta de Microsoft. Por ejemplo yo ahora inicié sesión y me apareció un documento de OneDrive que sería el Google Drive de Microsoft y sin tener que hacer mucho más puedo abrir el archivo y editarlo sin problemas. En este caso vemos que tenía una presentación de PowerPoint y la aplicación me va a servir para ver la presentación o también editarla como yo quiera. Pero para ver las herramientas de PowerPoint de Microsoft para Android y para iPhone lo que vamos a hacer es crear un archivo nuevo para poder ver todo lo que podemos hacer con ella. Tocamos el signo más de arriba a la derecha y nos van a aparecer distintas plantillas que podemos utilizar para crear un nuevo archivo y además podemos elegir si queremos guardar el archivo en la nube o en nuestro dispositivo. En este caso voy a crear un archivo en blanco y vamos a ver que ya podemos por ejemplo cambiarle el nombre al archivo y abajo ya nos aparecen cuadros de texto y si tocamos dos veces en ellos ya vamos a poder ingresar texto a nuestra presentación. Van a ver que cuando escribamos con el teclado vamos a poder también modificar el texto y su formato así que podemos por ejemplo ponerlo en negrita, ponerle colores, subrayarlo, también vamos a poder cambiar la fuente. Si tocamos en la flecha de la derecha de la barra de herramientas se va a abrir la barra con todas las opciones que tenemos para darle formato al texto. Así que por ejemplo si queremos cambiar la fuente tocamos en el nombre de la fuente y podemos elegir entre un montón de fuentes que nos ofrece Microsoft PowerPoint. Además también podemos cambiar el tamaño sin problemas tocando en el número del tamaño de fuente así que funciona básicamente como la aplicación para computadora. Vamos a ver qué otras herramientas tenemos para modificar nuestra presentación. Podemos insertar una nueva diapositiva para llenarla de contenido. No solo texto sino que ahora también les voy a mostrar todo lo que podemos hacer además de agregar texto y para eso vamos a acceder a la barra de herramientas con la flechita que tenemos abajo a la derecha y si se fijan donde dice inicio nos van a aparecer el resto de las herramientas. Por ejemplo insertar que nos permite insertar una nueva diapositiva, tablas, imágenes, vídeos, audio y todo tipo de contenido. Por ejemplo si insertamos una imagen podemos elegir una de nuestro dispositivo o sacar una foto con la cámara que es lo que voy a hacer yo en este momento y vamos a también poder modificar esa imagen como queramos. Así que una vez que sacamos la foto se va a importar directamente en nuestra presentación. Voy a hacer algunas modificaciones rápidas simplemente para mostrarles ciertas cosas que podemos hacer. Por ejemplo girar la imagen, podemos agrandarla o achicarla. También podemos darle estilo con ciertos bordes y ciertas perspectivas y si se fijan también tenemos la opción de efectos de imagen que nos permite por ejemplo agregarle sombras a nuestra imagen. En este caso vamos a dejarla así con los bordes redondeados y vamos a ponerle alguna sombra que encontremos. Después ustedes pueden explorar por su cuenta todas las opciones que hay disponibles. Así que como vimos no sólo podemos insertar imágenes sino audio, video, gráficos, formas y todo tipo de cosas pero también vamos a ver que podemos dibujar por ejemplo en la diapositiva de nuestra presentación. Así que si elegimos la opción vamos a poder dibujar con distintas herramientas y además vamos a poder también por ejemplo resaltar. En este caso no me gusta lo que hice así que voy a deshacer y como les decía tenemos la opción de el marcador o resaltador que también le podemos modificar el color. En este caso lo tengo en amarillo pero podemos elegir otros colores y el grosor también y como les dije antes como estoy haciendo cualquier cosa simplemente con el botón de deshacer borramos nuestras últimas acciones. Después si en la barra de herramientas vamos a la parte de diseño podemos por ejemplo modificar el tema de nuestra presentación. Podemos elegir cualquiera y se va a modificar el estilo de las diapositivas y podemos por ejemplo también darle formato al fondo para cambiar los colores del fondo. Podemos elegir cualquiera de estos colores que nos aparecen y algo bastante interesante es que podemos elegir transiciones entre nuestras diapositivas así que hay bastantes para elegir. No les voy a mostrar cómo funcionan todas porque estaríamos horas pero hay bastantes opciones de transición para nuestras diapositivas que le aportan algo bastante interesante a una presentación de powerpoint. Tenemos también animaciones así que la verdad que la aplicación es bastante completa es muy similar a la de la computadora. Podemos hacer muchísimas cosas y realmente podemos crear una presentación sin problema desde nuestro teléfono. Incluso las podemos reproducir para ir viendo cómo quedan. Podemos deslizar el dedo para ver las distintas diapositivas. Obviamente yo no creé nada muy interesante simplemente les quería mostrar cómo funcionan las herramientas. Después tenemos las opciones de revisar con la que podemos buscar texto dentro de nuestra presentación o podemos agregar comentarios y tenemos la opción de vista que nos permite acercar, alejar o ajustar la ventana que eso también lo podemos hacer directamente con nuestros dedos y en la parte de presentación de diapositivas vamos a poder visualizar nuestra presentación. Así que si estamos creando una presentación o por ejemplo si nos pasaron un archivo y lo queremos reproducir simplemente seleccionar desde el principio y podemos visualizar la presentación de powerpoint. Si elegimos por ejemplo transiciones o animaciones en esta vista que les estoy mostrando vamos a poder visualizarlas sin problemas. No así cuando la seleccionemos individualmente en la vista de edición pero si ponemos presentación de diapositivas vamos a poder ver todas las transiciones. Tocando los tres puntitos de arriba a la derecha podemos guardar nuestra presentación en el dispositivo. Tiene guardado automático pero podemos hacerlo manualmente y también podemos guardar como en caso de que queramos guardarlo por ejemplo en la nube con otro nombre en nuestro dispositivo o por ejemplo en google drive y también tocando los tres puntitos podemos compartir nuestro archivo así que si queremos compartir la presentación con alguien podemos directamente ingresar su dirección de correo electrónico podemos ingresar también un mensaje y tocar el botón de compartir para enviárselo y si se fijan abajo tenemos la opción de compartir como vínculo que sería vínculo de edición o vínculo de solo vista o sea si queremos que la otra persona lo pueda editar o si queremos que solamente lo vea. También podemos compartir el documento completo o la diapositiva actual. Ese fue un resumen de alguna de las cosas que podemos hacer con la aplicación de powerpoint para celulares así que espero que les haya servido el vídeo si les sirvió no se olviden de ponerle me gusta y además se pueden suscribir para recibir muchos más vídeos como este. Nos vemos!